DJ Mario Guillermo Mi cariño, nunca me abandones Solo por quererte loca, me abandones Me abandones Dando la vueltita, dando la vueltita Sabrosura compadre Zapateando Los dedos mágicos del Ecuador Y nuevamente Un éxito más lindo para ti Señoras y señores Bienvenidos a Te Duro Hey, 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 hey Rapapá Si primero nos baila, vengo otra nación Quítate la lea En su tierra que le dio la sal En España baila La poncho de color Baila como mi baila y le encanta La poncho de la mañana Hey El Duro, Duro Todos me llaman, amiguelos Agirro con topares Como lo baila, como lo goza Solo por tu amor Solo por tu amor diré Porque bien lo sabes También Aunque te quiera Ingrato O maíz También me peo Tendrás que vivir Pero sabe que yo Me enrede el dolor De estar sin tu amor Azul Este es el nuevo polvito Un mágico polvito Misiones Somos la mejor diversión Vamos a ir Voy esperando Verás Que mija de uno No la quieres besar Y no Cántalo Quiero confesarte a mí A ver Yo quiero besarle la boquita Azul Pero tú lo sabes Ojo me parece triste Un sueño hecho realidad Por olvidarme de ti Tome el cuerpo La mejor música La mejor música Nunca me falte Nunca me engañe Nunca me engañe Nena 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 Un sueño hecho Tome Nena Sucd Nena Ya no es un video, hay que estar por otra vez Quédate más de vida, amor Quédate otra vez, tú eres mi bala Por si es cierto, no lo es cierto Si los vi Se suelto al DJ ¡Ja, ja, ja! ¡Argentina! ¡Avor! ¡Eres bonita! ¡Avor! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Avor! Aunque tú no olvido Como me ha dolido Estas son tal vez mis últimas lágrimas Estas son tal vez mis últimas lanzas Se acabaron para mí las lágrimas Y en ese paisaje que besa la arena Quisiera quedarme junto a mi morena Busa De luna serena Pensando solo en ti Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisito Tomándome Como si era olvidarte Quisito Siempre Tú Lo que has logrado Que yo quiero besar Que yo quiero besarte Que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Con esa brisa tan suave Te quiero amor Te quiero amor Con esa brisa tan suave Que yo quiero Luna, luna, luna Luna, luna, luna El flejo azul Como por ella Me emborracho por tu amor Me estás causando con Entonces no sufriría toda mi vida Cumbia nena Hay que emborrar tu manera de vivir Pero Yolanda Has llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Nada que decir Por tus ojos digan a ver Por cuando hacemos el amor No puedo negar que te amo Por toda mi alma Morir Si eres feliz en mi lado Yo te quiero decir Que me hacen volver a mi Guardaré tu recuerdo No quiero que juegues conmigo Con mi sentimiento Que me atreves con mi Un bebé en el controlador Un bebé Cuando te conocí Un bebé Un bebé Todo el recuerdo Y mi ilusión Quiero Y amas más por favor Si otros ya Y amas más por favor Ella no tiene Si eres Por mentir Por mentir No en tu cariño Y todo el cariño Te adoré Que ingratitud Amor He venido de son Es mi franqueza Y es verdad que tú me quieres Una buena quedará Si el amor que nos tuvimos fue tan grande Son tormento Que amándome te fuiste Si tal vez Con esta preocupación Pierdo la razón Le ha llegado Nunca lo he sentido Le ha llegado La ilusión Ya viviré sin ti Tú no serás Yo no sé Yo no sé Que me han hecho Tu adiós El Blas Ni con Por siempre serás Mi Quiero Para mí Yo no sé Tu cariño La muerte a tener Que Por mí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé